¡Abajo la remetida patronal en publicar! ¡Abajo! 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 La represión contra los trabajadores que decidieron crear un sindicato para defender sus derechos no se detiene por parte de los nuevos dueños de Publicar, vendida recientemente por la compañía Carvajal a la firma Evolver, de capital español venezolano y colombiano. A los despidos de Freddy Alberto Rodríguez en Cali y de Darwin Méndez Ramírez en Palmira, se sumó en los últimos días el de Orlando Arciari, en Barranquilla. Rodríguez explica las argucias de la empresa contra los empleados. Una persecución sindical y en la cual me pasaron a mí, dicen ellos, una tercera carta de productividad, que no sabemos cómo la medición, no estoy por último en los cuadros de ventas y porque soy muy allegado al presidente del sindicato, es por eso como para debilitarnos a nosotros. Los trabajadores continúan resistiendo a la espera de que se reconozcan sus derechos. Hicimos otro mitin en las instalaciones de la empresa, pues exigiéndole a la empresa que tiene que volver a llamar a los compañeros a su puesto de trabajo porque le están violando todos sus derechos fundamentales, derecho a la legítima defensa y el derecho a la libre asociación. Ellos tienen un fuero circunstancial que no se lo da a ellos, se lo da a la ley. ¡Viva el justo pliego de peticiones de los trabajadores de publicar afiliados a Sintrapo! ¡Viva! 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 La solidaridad del movimiento sindical Vallecaucano y la defensa jurídica son las herramientas de los trabajadores contra la intransigencia de los patronos. Estamos muy bien asesorados jurídicamente con los demás también sindicatos que estamos asociados y me han dado mucho respaldo tanto a mí como a Orlando de la ciudad de Barranquilla y a Darwin de la ciudad de Palmira. A pesar de la represión, los empleados sindicalizados de publicar aseguran que continuarán en su lucha y llevando a cabo mítines como este porque están convencidos de lo justo de sus reclamos. ¡Gracias!